Ahí le tienen el momento de iniciar su escapada en solitario. En la reacción posterior en este grupo de cabeza, el polaco Lepiasewski, corredor del Colnago italiano, sufre esta aparatosa caída y se ve obligado a la retirada. Una lástima y esperamos que las heridas no sean lo suficientemente graves como para impedirle tomar parte mañana en la salida en la Volta. El pelotón y misericordia prosigue su marcha cansina tras los pasos de Antonio Martínez, acostumbrado a estas incidencias en una carrera ciclista. Radio Volta, que hoy se ha estrenado en este trofeo más ferrer, inicia su transmisión en la ruta informando a los seguidores. Antonio Martínez ataca la primera dificultad de la jornada, el alto de la teixeta con escasísima ventaja, más preocupado como se ve por los que le siguen que por su propia fortaleza. Y por detrás empiezan los primeros movimientos de caza. Reynolds y Caja Rural son los iniciadores de la persecución decidida. La diferencia, obviamente, empieza a decrecer segundo tras segundo. Por el alto, por el que ya ha cruzado el joven corredor del Zahor, Henry Cárdenas encabeza el grupo perseguidor que ha apretado violentamente el acelerador. Y parece que en el descenso Antonio Martínez va a ser alcanzado. Pero vean ustedes, cuando están a la vista ya sus perseguidores reaccionan muy bien y vuelve a separarse pedaleando con un punto honor realmente encomiable. De nuevo el grupo relantiza su marcha. Cuando nos acercamos al kilómetro 82, meta volante de Falset, donde Antonio Martínez logra más de medio minuto de ventaja. Más de hora y media de carrera, desarrollada bajo un calor intensamente canicular que obliga algunos retirados, algunas retiradas como la de Iñaki Gastón, que explica desde el coche auxiliar a su director deportivo las causas de su baja. Dos minutos es la ventaja que logra alcanzar el pupilo de Miguel Moreno sobre un pelotón que por el momento no parece demasiado preocupado. Cerca de Masroch, kilómetro 85, se halla situada la zona de habituallamiento, que habitualmente es como una especie de clarín de guerra para el pelotón cuando hay algún corredor en fuga, porque las fuerzas repuestas parecen asomarse de aquí en adelante a los pedales. Mientras ya alimentado, Antonio Martínez sigue indesmayable en su intento de adjudicarse la victoria. Se acerca a Mora Lanova, donde va a alcanzar su máxima diferencia en el cronómetro. Dos minutos, 44 segundos, según le enseña la pizarra, sobre un pelotón en el que ya, a falta de 58 kilómetros para la llegada, la inquietud ha hecho presa de los equipos con los hombres rápidos en sus filas. Su aventura está cerca ya de la conclusión. El pelotón se estira, se fracciona en grupos que imprimen una mayor velocidad a la carrera. El Caja Rural es el equipo más interesado en la captura. Empieza el puerto, no demasiado difícil de Tevisa. En sus estribaciones muere una aventura de casi 90 kilómetros de soledad, de lucha contra el calor y la ruta. Franco Valerini es el primero en contactar con Antonio Martínez. Se sube a tren, hay interés en los sprints, en ralentizar la marcha. Y en la cima, el sprint se lo anota de nuevo Henry Cárdenas, con lo que va a lograr la victoria parcial en esta clasificación, en la montaña. Diez corredores han logrado despegarse y cobran una ligera ventaja sobre el resto. Miguel Ángel Martínez, Induray, Cárdenas, Roque de la Cruz, John Muzaga, Carlos Hernández, etcétera, etcétera, se lanzan hacia Vandelos. De nuevo el colombiano va a puntuar en Vandelos, seguido de Indurayn y de Murguialdai. Casi inmediatamente, otro esfuerzo añadido para esta decena de corredores que logran un tiempo diferencial máximo de 18 segundos. Escasa renta cuando por detrás se aprieta de firme ante las cercanías de la meta. Kilómetro 126, el Hospitalet de Linfant. Faltan tan solo 25 kilómetros para el final y Francisco López es el encargado de encabezar, bajo la pancarta, el grupito de fugados. Muy de cerca ya, el gran grupo. En Cambrils, cuando apenas faltan 10 kilómetros para la meta de Salou, se va a producir la fusión. Bandera roja para evitar peligros en el momento de la caza. Los seguidores deben obediencia ciega al director de la carrera. Este es el grupo de escapados y a menos ya de 5 segundos se encuentra el gran pelotón. Como siempre y por delante, obligando a bajar la marcha para dar tiempo a la llegada de Matthew Hermans, los hombres del grupo deportivo Caja Rural. Se empiezan a tomar posiciones con vistas a un más que previsible sprint masivo. Caja Rural, insistimos, domina la carrera sin demasiados problemas y en cada intento de fuga que se produce hasta la llegada siempre hay uno o dos corredores del equipo vasco de Chomi Perurena. Se entra en Salou a ritmo más que rápido y en la meta se espera la llegada en grupo que se produce efectivamente. Pero enseguida se destacan tres hombres. Miguel Ángel Iglesias es el primero en demarrar, tras él Antonio Esparza, pero Mateo Hermans se impone a los dos. En la repetición de la llegada, a cámara lenta observamos cómo sale desde atrás Mateo Hermans que había cogido la rueda del hombre de vals, Miguel Ángel Iglesias, muy interesado en ganar en su tierra y con su pedalada potente se impone a su compañero de equipo Antonio Esparza, siendo tercero el catalán Miguel Ángel Iglesias. Y después los premios. La selección catalana de aficionados tomó parte en la carrera y cumplió con gran dignidad. El mejor ha sido el joven promesa Joan Reina que recibe el trofeo correspondiente. Que sucede en el podio el holandés Mateo Hermans, que a su vez sucede en el cuadro de honor del trofeo Masferrer a Roberto Córdoba, último vencedor. Es la victoria parcial número 23 del espléndido sprinter del Caja Rural que redondea una magnífica temporada. Bien, yo creo que prácticamente, Mateo, durante toda la etapa tus compañeros han trabajado con la vista puesta exclusivamente en esta victoria tuya en el trofeo Masferrer, que me hace que hace la 23 victoria este año, ¿no? Sí, son 23. Y, claro, antes de la carrera hemos hablado que cuando paso los puestos que luego tengo muchas posibilidades. Y al final había muchos ataques y, claro, por los compañeros hemos intentado mantener todo compacto y cuando empalmamos un grupo de escapados luego tirar en cabeza, que no lo baja los kilómetros por hora, que no hay tantos ataques. Eso ha sido bastante bien. Y a un kilómetro de meta ha atacado un colombiano en las calles atrás. Y yo justo, justo lo podía empalmar. Y al final a 500 metros, claro, lo hemos entendido bastante bien porque ellos sabían, fuimos con cuatro escapados, ellos sabían que yo era muy rápido y, claro, yo estaba tranquilo porque ya llevo 22 carreras ganadas y no estoy ya tan nervioso que en principio de temporada. Iglesias ha arrancado muy lejos, pero eso ha ido muy bien para mí, ¿no? Yo cogí de su rueda y lo he remontado. Y además cubriéndote las espaldas un compañero de equipo, Antonio Esparza. Sí, no sé qué ha pasado. Claro, él corre aquí en su país, pero yo tengo mucho interés para ganar aquí porque aquí hay... se puede ganar puntos para el clasimento mundial. Y de momento estoy entre los 20 primeros y todavía quiero subir puestos. Y vamos a repasar ahora las clasificaciones parciales. En metas volantes el primero ha sido Antonio Martínez. El primero en sprints especiales, Francisco López. Y el premio de la montaña se lo ha adjudicado el corredor colombiano del Café de Colombia, Henry Cárdenas. En la clasificación general, primero Mateo Germans, seguido de Antonio Esparza y Miguel Ángel Iglesias. Mañana se inicia la Volta a Cataluña número 68. Lo mejor de lo mejor recorrerá las carreteras catalanas durante los próximos seis días. De ello, les vamos a tener cumplidamente informados a través de estos resúmenes informativos. Hasta mañana, pues, a esta misma hora. Muy buenas noches a todos ustedes.